Hola, soy Yeli de K-Pop on Fire y en el vídeo de hoy voy a hablarles de la segunda parte del drama coreano La Gloria, protagonizado por Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Im Ji-young, Jung Hae-ran, Park Song-hoon, Jung Song-il, Kim Hyo-ra, Jae Yoo-young y Kim Gong-woo. La segunda parte del drama está compuesta por 8 episodios de entre 50 minutos y una hora que se estrenaron el 10 de marzo de 2023. La Gloria está dirigido por Ang Il-ho y guionizado por Kim Eun-suk. En la segunda parte de La Gloria, Moon Dong-hoon comienza una nueva etapa de su venganza. Ahora va de frente contra sus enemigos, especialmente Park Jong-jin, cuyo marido ya sabe que de joven era una acosadora escolar. Mientras la policía investiga la desaparición de Song Myo-no porque podría estar relacionada con el tráfico de drogas, los enemigos de Moon Dong-hoon comienzan a desesperarse y a pelearse entre ellos, temiendo que sus secretos más terribles salgan a la luz. Al final de la primera parte del drama, Jung-jin descubrió el mural que Moon Dong-hoon tenía lleno de fotos de sus acusadores. Entre las imágenes estaba la foto del marido de Kang Hyun-nam. Park Jong-jin la encuentra y le dice que si no trabaja para ella en lugar de para Moon Dong-hoon hará daño a su hija. Kang Hyun-nam accede a lo que le pide Jung-jin, pero sigue ayudando a Dong-hoon, que se encarga de enviar a la hija de Hyun-nam a estudiar a Estados Unidos para alejarla de las garras de Jung-jin. Por otra parte, Ha-do-jong, el marido de Park Jong-jin, empieza a investigar por su cuenta si su mujer es la amante de Jung-je-jong y si este podría ser el padre biológico de Ha-ye-sol. Mientras tanto, Jung-jin encuentra a la madre de Dong-hoon y le dice dónde vive su hija. La madre de Dong-hoon no ha cambiado con los años, sigue siendo una alcohólica que no siente afecto por su hija, así que acaba metiéndose en su casa de okupa y creándole un problema en el colegio en el que trabaja tras pedirle regalos a los padres de los alumnos. Choi-je-jong, que sigue jugando a dos bandas, lleva a Jung-jin a la clínica de Joo-jo-jong para que se haga un retoque. Al despertar de la anestesia, Jung-jin cree que le ha contado a Joo-jo-jong que asesinó a Song-myo-no porque había descubierto su secreto, lo que hace que se vuelva cada vez más recelosa y paranoica. Mientras tanto, Dong-hoon aprovecha la situación de un profesor que se dedica a fotografiar a las alumnas y envía a Ye-jong las fotos que ha hecho de Han-je-sol. Ye-jong se presenta en el colegio como padre de la niña y le da una paliza al profesor delante de todos, por lo que acaba en comisaría. Después, se pelea con Do-jong porque éste no está dispuesto a renunciar a la paternidad de Ye-sol. Por otro lado, Kang-hyun vuelve a soportar las palizas de su marido fingiendo que ahora trabaja para Park Jung-jin. Sin embargo, elabora junto a Dong-hoon plan que involucra que su marido chantajee a la madre de Jung-jin, diciéndole que sabe que su hija mató a dos personas. Además, Hyun-nam descubre que el jefe Shin escondió el cuerpo de Song-myo-no en una morgue abandonada y Ye-jong compra el edificio para hacerse con el cadáver. Dong-hoon tiende una trampa a Y-sara, que está con el síndrome de abstinencia, y publica un vídeo en internet donde se ve a Sara drogándose y masturbándose en el sótano de la iglesia, por lo que la detienen por consumo de estupefacientes. Sara cree que la responsable de la publicación del vídeo es Jung-jin, así que busca en su teléfono un vídeo en el que Park Jung-jin acosaba a una compañera cuando era joven y lo publica en internet para vengarse de ella. Al mismo tiempo, Dong-hoon publica una carta en internet acusando a una meteoróloga famosa de haber sido una acosadora en su época escolar y la gente empieza a rumorear que se trata de Park Jung-jin. Entretanto, Ye-jong descubre un audio grabado por Song-myo-no que demuestra que la última persona que lo vio el día de su desaparición fue Jung-jin y lo comparte con Ye-jong, que le ofrece matrimonio para que lo ayude a criar a Han Ye-sol cuando logre quitarle la custodia a Do-jong y Jung-jin. Poco después, el jefe Shin, que quiere desvincularse de Jung-jin y de su madre y marcharse del país, descubre que alguien ha comprado la morgue donde estaba el cuerpo de Song-myo-no y el cadáver aparece en la calle, por lo que empiezan a surgir cada vez más problemas entre él, Jung-jin y la madre de esta. Por otra parte, Dong-hoon intenta echar a su madre del piso que tiene alquilado, pero su madre la humilla aprovechando sus traumas del pasado y provoca un incendio, por lo que acaba ingresada en un centro para alcohólicos. Más tarde, la madre de Jung-jin hace un trato con la chamana a la que suele ir y atropella a propósito al marido de Kang-hyun-nam, haciendo ver que se trata de un accidente. Ye-jong le cuenta a Do-jong que cuando su mujer era adolescente, estuvo presente durante la muerte de una compañera de clase a la que acosaba. Entonces, Do-jong le da la oportunidad a Jung-jin de ir a disculparse con la familia de Jung-so-hee y aceptar su castigo. De no hacerlo, se divorciará de ella. Pero Jung-jin le deja claro que no está dispuesta a hacer algo así y que su relación se acabó en el momento en que él conoció a Moon-do-un. Poco después, todos sus compañeros de trabajo señalan a Jung-jin como asesina de su compañera y se ve cada vez más sola y acorralada, sobre todo después de que Ye-jong la rechaza tras enterarse de que su madre se dedicaba a acosar a otras niñas en la escuela. Entonces, Jung-jin presenta una denuncia por injurias y calumnias y dice a la prensa que ella no tenía nada que ver con la muerte de So-hee, que eran amigas y que se suicidó porque estaba embarazada. Después, Isara intenta matar a Hye-jong en el funeral de Song-myon-ho, por lo que acaba detenida, y Ye-jong deja Hye-jong, a quien luego Don-un le ofrece una manera de vengarse de él. Por otro lado, Don-un descubre todas las cartas que Ye-jong ha recibido a lo largo de los años del asesino de su padre mientras él intenta conseguir trabajo en el centro penitenciario donde está encerrado para vengarse, pero su plan no tiene éxito. Mientras tanto, Jung-jin va a la cárcel por los asesinatos de So-hee y Song-myon-ho, y su madre también acaba presa tras no llegar a un acuerdo con Kang-jong-nam por el atropello de su marido. Además, Ha-do-jong se venga de Ye-jong y logra marcharse de Corea del Sur con Ye-jong. Al final, Moon Don-un logra por fin obtener su esperada venganza y deja a Ye-jong, a pesar de que está enamorada de él, con el pensamiento de quitarse la vida. Sin embargo, cuando está a punto de hacerlo, aparece la madre de Ye-jong y logra hacerla cambiar de opinión. Meses después, Don-un regresa con Ye-jong y vuelve a contactar con Kang-jong-nam para empezar una nueva venganza contra el hombre que asesinó al padre de Ye-jong. La segunda parte de La Gloria trata temas de importante relevancia cultural, como el acoso escolar, la violencia de género, el maltrato y las adicciones reflejadas a través de las historias de los personajes protagonistas. La primera parte del drama se centraba en todo lo que había ocurrido en el pasado y en cómo Mundo-un se las arregla para acercarse a sus enemigos. En esta segunda parte, vemos a Don-un lograr su tan ansiada venganza y ver caer a aquellos que le hicieron la vida imposible uno tras otro, además de conseguir justicia por otras chicas que también sufrieron acoso escolar por parte de las mismas personas. La protagonista logra enamorarse y encontrar la felicidad al lado de Ye-jong, un hombre que también arrastra un pasado triste por el asesinato de su padre. Aunque Don-un ha conseguido llevar una vida relativamente normal a pesar de todo lo vivido en el pasado, volvemos a ver su faceta más frágil cuando se reencuentra con su madre, una mujer alcohólica a la que nunca le ha importado su hija de verdad y que recurre a sus traumas para hacerle daño. En ese aspecto, la gloria muestra cómo las adicciones pueden llevar a las personas por el mal camino, algo que también vemos en el caso de Isara, una mujer joven de buena familia que acaba echando a perder su vida por su adicción a las drogas, una adicción que Mundo-un aprovecha para llevar a cabo su venganza contra ella. Además, vemos la evolución del personaje que, al principio del drama, no quería tener una relación cercana con nadie, lo que no es de extrañar, teniendo en cuenta que incluso una relación con su madre es pésima, y sin embargo, acaba teniendo una amistad increíble con Kang-hyun Nam, una mujer que también consigue liberarse de la vida miserable que ha tenido durante los últimos años y que logra evitar que su hija tenga la misma vida gracias a la ayuda de Don-un. En esta segunda parte, vemos el lado más cruel de la violencia de género en las palizas que Hyun-nan tiene que soportar por parte de su marido cuando finge que trabaja para Park Jong-jin, pero cuando su maltratador muere, se siente libre y eso se muestra a través de una acción tan simple como el hecho de pintarse los labios. Tras concluir la venganza de Mundo-un, Hyun-nan siente un vacío en su vida a pesar de que gestiona un restaurante, así que cuando Don-un vuelve a ponerse en contacto con ella para comenzar con la venganza de Jo-young, se siente viva de nuevo. Otra relación que evoluciona en la segunda parte de la gloria es la de Don-un con Jo-young. Ahora vive en casa de él y comparte con él todo su plan de venganza abiertamente. Además, al descubrir que Jo-young sabía que ella lo estaba utilizando cuando se reencontraron en el tren en la primera parte de la serie, se pregunta por qué decidió seguir a su lado y más tarde entiende que, a pesar de las tragedias que han vivido, se tienden el uno al otro para apoyarse. Por otro lado, todos los enemigos de Don-un y sus cómplices acaban recibiendo un castigo por el daño que han hecho. Analizando lo que se muestra sobre ellos en esta segunda parte, vemos que Jo-young es un egoísta que descubre que Jo-young es su hija biológica y solo piensa en encontrar la manera de arrebatársela a Park Jong-jin y Ha-do-young, sin tener en mente en ningún momento que para la niña, él no es nadie. También vemos cómo utiliza a la gente a su antojo cuando decide empezar una relación con Jo-young y luego la deja tirada cuando ella se enfrenta a un momento complicado. En cuanto a Park Jong-jin, vemos cómo pasa de estar muy segura de sí misma a convertirse en un personaje cada vez más roto que ve que su vida se derrumba poco a poco por mucho que intenta evitarlo, pero al que le dan la oportunidad de confesar sus pecados y pedir perdón y rechaza la oferta con orgullo. Tal vez, uno de los mayores desengaños que se lleva Jo-young es con su propia madre, que, cuando tiene que elegir entre salvarse ella o salvar a Jo-young, decide salvarse ella misma y dejar que su hija se enfrente sola a sus propios problemas, aunque al final las dos sufren el mismo destino. Además, la relación de Jong-jin con su marido se desmorona cada vez más porque él descubre cómo es ella y todos los secretos que oculta, pero sin lugar a dudas, el peor golpe que recibe el personaje de Jong-jin es el rechazo de su hija. Como vemos, todos los enemigos de Don-woo terminan teniendo que hacer frente a sus malas acciones con un futuro terrible, en especial Park Jong-jin, que acaba en la cárcel por dos asesinatos cuando realmente solo asesinó a una persona, pero ella ni siquiera lo sabe. En líneas generales, la segunda parte de La Gloria nos muestra el planteamiento de una historia de venganza a través de una puesta en escena brutal y llena de violencia y de unas interpretaciones espectaculares por parte de los actores y las actrices que conforman el reparto principal del drama. Desde luego, es un drama que merece la pena ver, recomendado especialmente para aquellas personas a quienes les gusten las tramas realistas, las historias de venganza y el misterio. ¿Ya has visto la segunda parte de La Gloria? Si es así, recuerda que puedes comentar tu opinión del drama con nosotros a través de los comentarios. ¡Añón! Nos vemos en el próximo vídeo.